Amigos, lo he titulado algo extraño. Fijaros, vamos a bajar a la Antártida. Muchos de vosotros creéis que no se puede ir. Os he encontrado muchísimas fotografías. Lo que pasa que me cruje, sería la palabra, ¿de acuerdo? Fijaros, a través de esta herramienta podemos acceder a las imágenes realizadas en la Antártida. Y fijaros que tenemos aquí. Exploradores. Mirad ahí. Un mini hombre. Un ser diminuto. Es que es muy gracioso. Estaba aquí hablando con Roberto con referencia a qué puede ser eso. Curioso, ¿verdad? Bueno, en este programa voy a mostraros un paseo por la Antártida. Y va reventando la herramienta. Es decir, cuando entramos en estas imágenes va crujiendo. Pero me parece interesante porque siempre tenemos imágenes de poca calidad. Esta fotografía es 2020. Y vamos a ver pingüinos, vamos a ver barcos. Todo tipo de radares en barcos, rompehielos. Es increíble. Las montañas, cómo es la Antártida o al menos gran parte de ella, ¿no? Pequeño inciso. Os he preparado dos temas interesantes. Me he declinado a hablar sobre la Antártida porque me parece muy interesante. Y me gustaría saber si queréis que hable sobre Robert Monroe. Ya sabéis que este señor, digamos que en la década de los 50 aproximadamente, empezó a desarrollar una técnica a través de configurar su cerebro a través de unos sonidos binaurales. Una configuración en su cerebro muy parecido a Jacobo Greenberg y tuvo un contacto con entidades de aspecto reptil. ¿De acuerdo? Es decir, como que estas entidades se alimentan de nuestro Lodge, que será algún tipo de energía. Es muy interesante esto. Decidme si queréis que hable y lo desarrollo sobre esta famosa granja humana que Salvador Freixedo defendía fielmente. Como podéis observar a través de los archivos de la FOIA de la CIA, hay investigaciones del Instituto Monroe. ¿De acuerdo? Ciencias aplicadas, todo lo que es la conciencia. Por si fuera poco, comentaros que hay un documental, creo que en Amazon Prime, sobre Jacobo Greenberg. Muy interesante, donde el final básicamente lo que nos decía era que posiblemente su mujer trabajaba para la CIA, ¿no? Es cierto que vi en el documental que se estaba como adjuntando que en la CIA habían documentos de Jacobo Greenberg relacionados al proyecto Stargate. Os he encontrado como mínimo uno, aquí lo observáis, de Jacobo Greenberg. Y aquí podéis observar el documento que efectivamente la CIA estaba detrás del trabajo de Jacobo Greenberg, que básicamente nos vamos a lo mismo. Aquí hay algo más, esa Letiz, ¿de acuerdo? Esa Matrix. Así que decidme si queréis que desarrollemos estos temas que son bastante más complejos. Pero vayamos a la Antártida. Bien, lo que tenéis que hacer es tirar para atrás lo que sería esta cámara, este View Street. Yo lo he colocado algo extraño. Y si os fijáis, aproximadamente en esta sección ya podéis sacar la personita, ¿no? Y si os fijáis, salen algunos puntos donde hay fotografías realizadas por equipo. A ver si os encuentro alguna más. Lo que pasa es que os he encontrado muchísimas, pero va crujiendo y no me guarda básicamente las coordenadas. Pero tranquilos, que lo he hecho tantas veces que lo encontraremos. Fijaros, aquí abajo. Ahí tenemos otra, mirad qué maravilla. Yo creo que os podéis pasar un ratito a través de Golears buscando anomalías. He encontrado alguna anomalía. Pero esta imagen, por ejemplo, la ha subido Víctor Posnov. Y creedme, aquí hay muchísima gente. Tiro para atrás. Fijaros, vamos por aquí, por la costa. Y van apareciendo algunos puntos. Mirad qué maravilla. Se vuelve un poco loco en esta sección el Golears. Cancelo antes de que se rompa. No me deja ahora, pero para atrás. Bien, aquí tenemos un barco con algún tipo de radar. Y vemos aquí gente con, bueno, exploradores, científicos. O incluso, os digo una cosa. Gente que simplemente quiere ir a verlo. Fijaros qué maravilla, qué equipos. He visto algunos de rompehielos que son brutales. Y estas montañas son maravillosas. Fijaros aquí a la derecha de algo extraño. Voy a ir aquí, que es un pegote. Que hay muchas imágenes y podremos caminar. Y vamos a ver un montón de pingüinos. Fijaros qué maravilla. Nuestras cámaras parecen exploradores, científicos. Podemos desplazarnos, eh. La expectativa y la realidad. Ahí lo tenemos. Vamos a esta zona de aquí, más costera. Y aquí podemos, bueno, ver una cantidad de pingüinos increíble. Qué maravilla. ¿Veis los barcos al fondo? Tiro para atrás y vamos a buscar por el mar. Creo que puede ser más interesante. Vamos a este punto de momento, esta coordenada de aquí. Fijaros la vegetación. Incluso puedo ver un punto en el cielo. Puede ser una mancha de la lente o podría ser algo extraño. La vegetación bonita. Fijaros la cantidad de gente que hay por allí, eh. Seguimos explorando en estos puntos en el mar. A ver si tenemos suerte, cogemos algún tipo de barco. Una lancha, parece ser. Fijaros. El equipo. Vamos a seguir la ruta. Está bastante mapeado. Es muy interesante. Sinceramente, no lo había visto nunca. A veces fallan los puntos. Vamos a buscar en el mar. Si encontramos algún barco. Mirad. Aquí tenemos un barco. Un velero, ¿no? Parece ser. No. Mirad, amigos. Aquí tenemos un barco. Y fijaros aquí. Qué pasada. Con zapatillas. Bueno, con chancletas. Su cafetito. De mañaneo. Y con los pedazos barcos. Yo creo que es muy interesante. A ver qué hay ahí. Ir buscando todas las imágenes. A ver si existe alguna anomalía. Ahí tenemos un par. A ver. A ver. Qué maravilla. En el barco todos. Y ahí podemos ver, amigos, paisajes, fotografías. Y creo que es complicado ver la Antártida con este detalle. Estoy convencido que más de uno lo investigará, mirará imágenes y seguro que encontrará alguna anomalía. Espero que os haya gustado este videobrama extraño. Quien no ha visitado la Antártida a través de Gualearth de estas imágenes. Creo que es un punto interesante. Y para finalizar el programa, ¿qué opináis del enano? ¿Un muñeco? ¿Una broma? ¿Algún tipo de fallo de compresión de imagen? Amigos, espero que os haya gustado el programa. Y nos vemos en el siguiente. Me despido. ¡Gracias!